El vídeo de hoy da continuidad a los dos últimos. En el primero hablé del concepto de SPF, en el anterior hablé de The Kim y hoy hablo de The Mark. Son conceptos muy importantes en el ámbito de la ciberseguridad y la protección y autenticación de tus correos electrónicos o los de tu empresa. Conociendo y aplicando estos tres conceptos, tu empresa o tú mismo, reducirás significativamente los ataques de phishing, de spoofing, de la suplantación de identidad en los emails, etc. Mis vídeos, como digo siempre, están destinados a personas que tienen pocos o nulos conocimientos. Si eres cinturón negro en estos temas, este vídeo será muy básico para ti. Aunque quizás sirva para recortar conocimientos, por ejemplo. Vamos allá. No olvides darme un like si te gusta este vídeo, parte de él y suscríbete dándole a la campanita para estar al tanto de cuando saco otro nuevo. Luego ya decidirás si te interesa verlo o no, pero al menos estarás al tanto de los vídeos que voy publicando. Dicho eso, comenzamos. Al lío. Vamos a por las siglas de Mark, que proceden de, el inglés, Domain Based Message Authentication Reporting and Conformance. O en español, Autenticación de Mensajes Basada en Dominios, Informes y Conformidad. The Mark es, por lo tanto, otro sistema o mecanismo de autenticación para el correo electrónico. ¿Cuál es el objetivo de The Mark? Muy fácil. Imagina que tengo un dominio de correo electrónico que se llama elcanaldealberto.com. Es decir, las cuentas de correo electrónico de mi dominio, por lo tanto, serán, por ejemplo, albertolopez.com o techtips.com. Bien, pues yo, como propietario del canal de alberto.com, gracias a The Mark, tengo la capacidad de proteger mi dominio frente al abuso o uso no autorizado del mismo. Es decir, con The Mark, tengo la capacidad de reducir el email spoofing, el phishing, el scan, etc., que son los ataques más comunes que los ciberdelincuentes suelen utilizar para comprometer un dominio de correo electrónico o el de cualquier otra empresa. Este es el objetivo principal de The Mark, completar y extender la protección y la autenticación del correo electrónico junto a SPF y de Kim. Aquí arriba te dejo el vídeo que publiqué sobre SPF, explicando de manera muy sencilla y fácil este concepto. Y como no, aquí arriba te dejo también el segundo vídeo, en el que hablo del concepto de Kim, también explicado de manera muy básica, para que lo pueda entender cualquier persona con pocos o nulos conocimientos. Si has visto los dos vídeos anteriores, comprenderás cómo se complementan estos tres conceptos, según voy a explicándote, The Mark, y cómo, uniendo sus fuerzas, disminuyen mucho el riesgo de que los ciberdelincuentes o cibercriminales utilicen tu dominio de correo electrónico para realizar phishing, scan, spoofing y otros ciberataques, como ya he comentado, a través del correo electrónico. ¿Cómo se configura, sin entrar en muchos detalles, y cómo funciona The Mark? Al igual que el registro SPF y de Kim, The Mark también es un registro de DNS de tipo TXT, de texto, pero a diferencia de SPF y de Kim, lógicamente el contenido de la cadena empieza así. De lo que es el concepto de DNS, por cierto, ya lo expliqué de manera muy, muy sencilla, también como siempre, en el vídeo que te dejo aquí arriba. Échale un ojo, si tienes dudas. Un ejemplo, para que lo tengas visualmente en cuanto a la sintaxis, de un registro de Mark, sería el siguiente. Como ya he dicho, no es objeto de este vídeo explicar toda la sintaxis. Por eso, cualquier duda, pregunta en los comentarios. Si veo que hay muchas, hago un segundo vídeo. Bien, dentro de este registro de DNS destinado texto, indicamos, como ya he dicho, que se trata de un registro de Mark, anotando al inicio el siguiente texto. El número 1 es la versión, y el valor que aparece después de la etiqueta o parámetro denominado P, es decir, P igual a None, especifica la política y acción que va a tomar el sistema cuando un correo electrónico no pasa la autenticación, la verificación de SPF y de Kim. Sí, has oído bien, The Mark tiene en cuenta lo que haya ocurrido con la verificación, con el resultado de la verificación de la autenticación de SPF y de Kim. En este caso, el parámetro None significa que solo deben generarse informes de lo ocurrido sobre los correos electrónicos que no pasan la autenticación, pero sin tomar medidas adicionales. Aparte de None, en inglés, ninguno, que simplemente informa, hay otros dos valores que puede tener la etiqueta P. Por ejemplo, cuando la etiqueta P tiene el siguiente valor, P igual a Quarantine, logramos que cuando no se aprueba la autenticación por SPF y de Kim, el email que no ha sido aprobado le llegará al destinatario a la carpeta de spam de correo no deseado. Y la tercera opción o valor sería P igual Reject, rechazar, que lo que hace es que cuando no ha sido conforme la autenticación de SPF y de Kim, el correo electrónico se rechaza, como he dicho, y no llega al destinatario. Te lo voy a trasladar de manera aún más gráfica. Imagina que yo tengo una empresa, tal y como he comentado antes, la cual tiene asociado un dominio en internet que se llama elcanaldealberto.com. Traslado las indicaciones oportunas a mi proveedor para que configure en el servicio de DNS los registros SPF de Kim y por supuesto de Mark. Ahora que ya tengo todo supuestamente configurado en el registro de DNS de mi dominio, voy a enviarte un correo electrónico desde el buzón albertolopez.com. Para ello, redacto mi correo electrónico, te pongo a ti como destinatario y le doy al botón de enviar. Cuando te envío un correo electrónico desde mi dominio, desde alguno de los servidores de correo electrónico que están autorizados para enviar correos electrónicos en nombre de mi dominio, según la configuración de SPF y de Kim, éste se dirige a tu servidor de correo electrónico entrante porque va a entrar supuestamente a tu buzón. Bien, es en ese momento cuando tu servidor de correo electrónico entrante comprobará en el servicio DNS correspondiente a mi dominio los registros SPF de Kim y de Mark. Si se confirma que el correo que estás recibiendo procede de algunos de los servidores de correo electrónico salientes autorizados para enviar emails en nombre de mi dominio, significa que la verificación de la autenticación SPF es correcta. Sumado a esto, adicionalmente, si tu servidor de correo confirma también que la verificación de la autenticación de Kim es válida y que el contenido, el contenido del email que estás a punto de recibir no ha sido alterado durante la transmisión, durante el trayecto, terminará llegándote mi correo electrónico. Ahora bien, imagina que algo sale mal. Ponte en la situación en la que el correo que vas a recibir realmente no ha sido liberado por alguno de mis servidores de correo electrónico salientes autorizados para mi dominio. Repito, autorizados para mi dominio. Y ponte también en la situación, por ejemplo, de que el email que te he enviado ha sido alterado o manipulado durante el trayecto. En esta situación, por lo tanto, no se cumple alguna o ninguna de las autenticaciones de SPF o de Kim. Es entonces cuando tu servidor de correo electrónico entrante tomará, simplificando mucho para que se entienda el concepto, tres decisiones. Bueno, una de ellas, en base a las políticas establecidas por mí, como supuesto remitente y como propietario del dominio del canal de alberto.com y, por lo tanto, del contenido del registro de Mark. ¿Qué podrá hacer? La primera situación puede ser aquella en la que te llegue el correo ilegítimo y, por lo tanto, se informará únicamente de que no fueron correctas algunas de las autenticaciones. La segunda situación es en la que tu servidor de correo entrante enviará el correo electrónico que te ha llegado ilegítimo a tu buzón de correo no deseado. Y la segunda situación u opción que puede llevarse a cabo es la de rechazar directamente el correo electrónico que te debería de llegar. Debe quedar claro que no se van a llevar a cabo las tres situaciones a la vez, sino que se optará por una de las tres opciones. Y la decisión de optar por una u otra, la de informar únicamente, la de llevarlo al correo de spam o no deseado, o la de rechazar el correo, va a ser en función del contenido, de cómo se hayan configurado los parámetros, las etiquetas del registro de MARC. Vale, Alberto, ¿y si no están configurados los registros SPF y DKIM, pero el correo sí salió desde los servidores correctos y legítimos y no fue alterado ni modificado su contenido? ¿Qué ocurriría? Entonces, tu servidor de correo electrónico entrante no podrá realizar verificaciones de DKIM y de SPF. Por lo tanto, en este caso, tu servidor de correo electrónico entrante no podrá confirmar si el servidor que envía el correo electrónico está autorizado para hacerlo en nombre del dominio del remitente y no podrá lograr la autenticación SPF. Tampoco podrá, como hemos dicho, verificar si el contenido del correo electrónico ha sido firmado digitalmente por mi dominio y que no haya sido alterado en tránsito. No podrá lograr la autenticación de DKIM. Ante esta situación, tu servidor de correo electrónico entrante podrá optar por enviar el correo a tu bandeja de entrada o a la carpeta de spam. Si tienes alguna duda de todo lo que estoy explicando, por favor, en los comentarios pregunta. Y si veo que hay suficiente entidad como para hacer otro vídeo, lo hago. Pero básicamente lo que estoy comentando es que hay tres registros, SPF, DKIM y DMARC. En base a las verificaciones de autenticación de los primeros dos, se tomarán medidas, con ciertas políticas establecidas, en DMARC. Y lo que te estoy trasladando es qué es lo que acontece cuando todos ellos están rellenos, pero también qué es lo que ocurre cuando parte de ellos no están rellenos. Lo importante es saber cómo se complementan SPF, DKIM y DMARC. DMARC toma decisiones en base al resultado de las verificaciones de autenticación de SPF y DKIM. Cuando no se tienen configurados los registros SPF y DKIM, DMARC aún puede proporcionar beneficios. Cómo generar informes, como ya he comentado, sobre los intentos de envío de correos electrónicos fraudulentos, lo que puede ayudarme, a mí o a ti, como propietario de dominios, a identificar y abordar problemas de autenticación. Sin embargo, la efectividad de DMARC se verá limitada en comparación con cuando se utilizan conjuntamente con SPF y DKIM. Resumiendo, para que DMARC sea más efectivo, te recomiendo encaracidamente configurar también los registros SPF y DKIM. Esto se debe a que SPF y DKIM proporcionan capas adicionales de autenticación, pueden ayudarte a reducir la cantidad de correos electrónicos fraudulentos y mejorar la eficacia de DMARC. Me repito mucho, lo sé, pero mi objetivo es que cale en ti bien todo el conocimiento que te estoy trasladando, todos los conceptos que te estoy trasladando y las diferentes situaciones que se pueden dar entre ellos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Anímate y pasate por la sección de vídeos de mi canal. Tienes vídeos dedicados a la inteligencia artificial, a la metaversa, a la blockchain, a las cripto, monedas a la encriptación, a la ciberseguridad. Echales un ojo a esos y a todos los que te pueden interesar, te aseguro que habrá más de uno que resulte de tu interés. Y si has disfrutado o aprendido con el contenido de este vídeo, proporciona información al respecto dándole al botón de like. Y si encima ya te suscribes, sería la leche. No olvides darle a la campanita para estar al tanto de cuando saco un nuevo vídeo. Ah, y antes de irte, mira a ver si te gustan alguno de estos dos pedazos de vídeos que los he puesto aquí para ti. ¡Hasta el próximo vídeo!